Seguro escuchaste que segmentar tu base de datos, tus listas es importante, importante, lo es, y en este tutorial te voy a mostrar cómo hacerlo, qué preguntar y una herramienta, cómo usar una herramienta muy cool que es ConvertBox, te voy a dejar el link abajo de la descripción de este video por si le querés pegar una mirada, es la que yo compré. Ahora, cuando hablamos de segmentación, básicamente nos referimos a esto, tenés un grupo de personas que vas captando a través de tus formularios o a través de las fuentes donde captes contactos y los cargas a tu sistema, en mi caso va a ser ActiveCampaign, te voy a mostrar cómo se hace todo esto con ActiveCampaign y ConvertBox, y la idea es separarlo en segmentos, no todas las personas son iguales, pero sí comparten características y esas características querés agruparlas, segmentarlas, ¿para qué? Para poder entregar un mensaje mucho más personalizado y herramientas como ActiveCampaign te permiten hacerlo, siempre y cuando hayas creado los segmentos. Ahora, cuando segmentas, es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero básicamente querés saber dos cosas, o querés preguntar dos cosas, es, hey, ¿quién sos? y dos, ¿qué querés? Porque si sabés quién es la persona y qué quiere, tu propuesta de valor puede estar mejor ajustada comunicacionalmente a esa persona y a lo que esa persona quiere, espero que eso haya hecho sentido. Algunas de las preguntas que podés hacer y te voy a mostrar de ejemplos ahora bien concretos son, hey, ¿qué es lo que mejor te describe? opciones, dos, ¿cuál es tu mayor obstáculo? tres, ¿cuál es tu objetivo? o sea, ¿qué querés? ¿por qué no lo estás logrando? y ¿quién sos? son tres preguntas súper claves. Ahora, la manera de recolectar esta información, por supuesto, puede ser formularios a través de tu web o donde estés haciendo campaña, los formularios nativos, por el número uno me refiero a los formularios nativos, por ejemplo, ActiCampaign tiene opción de formularios donde los creás y los podés embeber en tu sitio web, no es la que uso, no me gusta nada porque son formularios muy básicos, dos, son formularios que ya te entrega la plataforma con la que haces tu sitio web, por ejemplo, si haces tu sitio web en WordPress y usás el plugin de Elementor, Elementor te permite armar formularios bastante avanzados y que se integran súper bien con ActiCampaign, pero después tenés las super apps como Comberbox que te permiten hacer cosas más avanzadas que las dos anteriores y es la que vamos a ver en este tutorial. Hay dos herramientas que he visto, hay una que se llama Write Message, que está muy buena, es mucho más cara, mucho más cara, por eso me fui por Comberbox que hace lo mismo y en los reviews que vi me convencieron de que estaba buena, la probé y está buena y por eso me estoy animando a hacer este tutorial. Así que veamos algunos ejemplos, por ejemplo, en mi sitio web lo que hice es poner en los diferentes Call to Action, por ejemplo, en Agenda una Demo, le hago clic y ¡boom! lo que se abre es, esto es un formulario, es un pop-up de Comberbox, como la única negativa de Comberbox es que el diseño no lo podés súper personalizar, lo podés personalizar mucho pero no súper personalizar, por ejemplo, si quisiera sacarle esa curvita de ahí, creo que no lo puedo hacer a eso, no estoy seguro, pero hay cositas que no podés hacer, por supuesto, tipografías, colores y demás, sí. Entonces, ¿qué hago lo primero? El Call to Action fue, ups, eso no, el Call to Action fue, quiero agendar una demo, y bueno, fantástico, así que si querés agendar una demo, bueno, para mejorar la experiencia, dime quién eres, bueno, soy un gerente, soy un emprendedor, soy un estudiante, ninguna de las de arriba, por supuesto, cada una de estas respuestas puede detonar diferentes automatizaciones dentro de tu plataforma como Octagon B. Entonces, vamos a decir, bueno, soy un gerente, bueno, ¿cuál es tu mayor desafío? O sea, ¿qué querés? La primera es quién sos, la segunda es, bueno, ¿qué querés? Bueno, necesito vender más, necesito automatizar mi marketing, necesito clarificar mi mensaje, todas las de arriba, otra cosa necesito, vamos a decir, ¿qué necesita vender más? ¿Ok? ¿Qué es lo que vendes? Y esto es parte de quién sos. Bueno, vendo un servicio, o un producto digital, o un producto físico, y la gracia de este tipo de formularios como los de Converbox, es que tienen pasos, esto ya viste, son varios pasos, son los pasos que uno define, los pasos que tú quieras, pero puedes hacerlos condicionales, es decir, que el próximo paso va a depender de lo que yo cliqué acá. Si cliqué a un producto digital, voy a decir, bueno, ¿qué producto digital? Si es un producto físico, bueno, ¿qué producto físico tienes? Por supuesto, puedo ayudar más a usuarios con diferentes características, en tu caso es lo mismo, no ayudas a todo el mundo igual, o no podés ayudar a todo el mundo con tu producto o tu servicio, y si responde, bueno, tengo un servicio, y digo, bueno, ¿qué tipo de servicio? Servicios profesionales, consultoría o asesoría, coaching, otro, y esto lo puedo ir haciendo crecer. Ah, y acá, súper cool, una barrita que va mostrando progreso, que por supuesto se arma con Converbox, y ya te voy a mostrar cómo es. Bueno, son servicios profesionales, y digo, bueno, ¡fantástico! Y ahí toda la información ya está lista para ser enviada a ActiveCampaign. Pero necesitamos, por supuesto, que se registre. Entonces, bueno, ok, completa el formulario para que te podamos enviar opciones para agendar el Zoom. Así que soy Javier, y este es el test YouTube. Agendar un Zoom, el call to action súper claro, y digo, ¡listo! Y esto también está muy bueno de Converbox. ¡Listo! Te contactaremos por email, ahí salta la automatización. ¿Quieres que además te mandemos gratis una calculadora de inversión en marketing digital? ¿Usted puede decir que sí o que no? Si dice sí, preparando la calculadora, ¡listo! También recibirás un email con la calculadora en unos 5 minutos. Y lo que hizo esto fue, ahora te voy a mostrar, agregar una etiqueta al contacto de qué pidió la calculadora. Por lo tanto, le vamos a entregar a él, no solo un Zoom, un regalito. Otras opciones, por ejemplo, para usarlos en un landing page. Hace un tiempo atrás hice un webinario, y al final del webinario decía, bueno, si querés descargarte toda la presentación y un regalito, escaneé este código, escaneaban el código y llegaban a esta página, y al hacer clic en descargar presentación, decían, bueno, ok. Deja tus datos y te voy a mandar todo. Vamos a hacer otro test acá. YouTube 2. Pero acá la diferencia es la siguiente, que es, ok, ahí está, ¡listo! La presentación va en camino, Javier, personalizado. Revisa tu email en unos 10 minutos. Para darte la mejor experiencia, por favor, selecciona la opción que mejor te describe. Y esta información, todavía, por supuesto, no está en ActiCampaign, pero en la medida en que el usuario, acá sería Javier, dice, bueno, quiero tener una mejor experiencia, y empieza a responder, esa información sí va a ser traspasada a ActiCampaign el minuto que aprete este botón. Genial. La presentación va en camino. Revisa la carpeta de spam en caso de no verla. Listo, enviar. Y ahí ya está todo en ActiCampaign y pueden empezar a armarse las automatizaciones. Veamos cómo se ve en eso en ActiCampaign y después vamos a armar esto en Comberbox. Vamos a cargar. Vamos a cargar, cargar, cargar. Y ahí están los dos test, el de YouTube y el del Lean Magnet. Entonces, pero veamos, por ejemplo, este, el primero. Y fíjate qué interesante, ya acá en la segmentación está todo. Bueno, es el avatar, mi tipo de cliente es el gerente, que está buscando vender mucho más. Tiene un servicio, el tipo de servicios son servicios profesionales. Y ya le mandé la primera campaña, le mandé el Lean Magnet porque me había pedido la calculadora, así que ahí le estoy mandando la calculadora. Entonces, vamos a ver esto en Comberbox. Ups. Vamos a salir de acá. Ah, pero te voy a mostrar rápidamente este, cómo está construido y después vamos a armarlo. Fíjate, estos son los steps, están los pasos. Tengo el hey, hey. Tengo el obstáculo. Tengo el tipo de producto. Cada uno de estos elementos se cargan desde acá. Estos son los building blocks, que simplemente arrastrás y dejas. Acá puedo no mostrar el avatar, pero me gusta que se vea como un chat. Después tengo el tipo de servicio, el formulario, el gracias, con la invitación a descargarse nuevamente, no nuevamente, a descargarse además la calculadora, y el segundo gracias. Entonces, acá, por ejemplo, en este formulario, ahí vas a ver, está la integración con ActiCampaign. Básicamente, cuando aprieta el botón agendar una demo, el contacto se va a cargar a la lista de contacto general en ActiCampaign, y además se le va a agregar la etiqueta Lead Formulario Web Convert Box, que va a detonar la invitación a agendar el Zoom. Si es que califica, si es cuando veo la información califica para un Zoom realmente, le mando la opción. ¿Qué más? Vamos a cerrar esto. Ah, esto es los pasos condicionales. Cuando yo acá elijo un servicio, sí quiero que pregunte qué tipo de servicio. Pero si en este paso no elegí un servicio, voy a querer que se vaya directamente al formulario. Entonces, fíjate acá, en la página, en el paso tipo de servicio, acá en la SkipLogic, yo le dije, si el botón en el paso tipo de producto no es un servicio, salta, Jump to Step, salta al paso formulario. Por lo tanto, si elige cualquier cosa que no sea un servicio, simplemente se va a saltar este paso. Y eso lo que te permite es armar formularios más comillas inteligentes, porque vas preguntando lo que corresponde de acuerdo a una respuesta anterior. Tengo mucha sed hoy, tomé mucho café. Vamos a armarlo. Vamos a salir de acá, vamos a armar uno de nuevo. Vamos a ponerle un nombre, vamos a armar que esto es el mismo, vamos a llamarlo formulario Zoom Web. Acá puedes crear un grupo de formularios, por ejemplo, yo armé un grupo que se llama Generación de Leads, así que vamos a cargarlo ahí mismo. Vamos a empezar, lo que me pide ahora es ver qué tipo de formulario. Es un overlay, todos los que tenemos tres son overlay, es decir, sale arriba de la página, o pueden estar embebidos. Por ejemplo, si tenés un blog post y querés agregar un call to action, ahí lo podés hacer con esta opción. O acá es bastante descriptiva la imagen o ponerlo al costado, hacer una más chiquitita. Por ejemplo, yo acá en el de la calculadora, que esta es otra página, donde tengo otro lead magnet. Acá, no lo hice, pero perfectamente podría haber embebido el formulario de Converbox. Acá yo lo que hice es agregar, me gustan más estos, pero lo podrías haber hecho de la otra manera. Sigamos. Entonces vamos a armar un overlay, tenés los diferentes tipos, un sticky bar, un modal, un call out modal, un center modal o un full page. Pero el que vamos a armar es el que parece un chat. Y hay diferentes opciones. Yo la que armé es esta de acá, que después lo podés cambiar de lugar, por eso está al revés. Pero vamos a buscar... Vamos a ver si hago alguna diferente. No, vamos a hacer el mismo. Acá lo puedo cambiar de lugar. Vamos a seleccionar... Seleccionar el pop-up. Y vamos a cambiarlo de posición. Ahí está fantástico. Y ahí podés, por supuesto, cambiarle el color al fondo. Lo vamos a dejar en blanco, vamos a dejar todo como está. Pero es bastante simple. Cada vez que seleccionas un elemento, tenés el color, el color del texto, el color del fondo, la tipografía. Si querés que la forma sea cuadrada, medio redondeado, súper redondeado. Los tamaños del botón y el ancho del botón también podés seleccionarlo desde acá. Vamos a dejarlo por default. Vamos a cerrar esto y vamos a ver los steps. Que por ahora tiene solo un step. Vamos a agregarle uno más. Que se llame... Ah, podríamos haber copiado el anterior, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a clonar este de acá. Y ahí está el segundo paso. Vamos a renombrarlo. Paso 2. Vamos a armar un paso 3. ¿Cómo estoy? Paso 3. Vamos a armar el formulario. Vamos a armar, a ver cómo están. Formulario. Y vamos a agregar la página de gracias. Gracias. Race step. Entonces la primera, estas son las opciones. En la segunda dejé como lo mismo, pero vamos a agregar algo más. Vamos a suponer que agregaste un video. Y acá en el video deberías, si lo cargas en YouTube o lo cargas en Wistia, donde sea, copias el código y lo embebes. Y por ejemplo, este video podría decir, bueno, qué bueno que completaste, que eres un gerente o un emprendedor. Ahora las opciones, cuéntame un poco más para darte una experiencia más personalizada. Ese puede ser el segundo step. El tercer step lo vamos a eliminar directamente. Chao. Tercer step. En el formulario vamos a crearlo. Así que vamos a agregar los pasos del formulario. Y vamos a agregarle un texto arriba. Y vamos a agregarle la barrita de progreso, que es muy cool. Vamos a agregarse la I. Y acá vamos a agregar un texto, doble clic sobre el texto y es para recibir... Para que podamos enviarte opciones para el zoom a tu email. Entonces, está muy grande, vamos a agregarlo un poquito. Vamos a agregarlo en 18. Y qué más, vamos a decir que por ahí está sucediendo. Por eso vamos a acreditar el formulario. Quiero que no diga your name, quiero que diga tu nombre. Tu nombre. Vamos a bajar su por ahora listo. Vamos a editar de nuevo el formulario. Me falta un campo. Y acá quiero que diga... Ah, your email. Tu email. Está bien. Pero lo que vamos a agregar acá es ahora, es integrarlo a ActiveCampaign. Cuando das de alta la cuenta, te va a ver un proceso de onboarding que te va a ayudar a integrar ActiveCampaign. Por supuesto, a conectar ConvertBox con ActiveCampaign. Eso es muy simple. Pero también te va a dar instrucciones para instalar un código en tu sitio web. Para que puedas, por supuesto, desplegar, detonar el pop-up cada vez que quieras que sea detonado. Y ahora vamos a ver al final las opciones para que aparezca el pop-up. En los ejemplos que te mostré, este pop-up con el formulario aparece cuando alguien cliquea algo en tu sitio web. Un botón, un link, y eso está muy cool. Pero también puedes hacer cuando alguien está por abandonar el sitio. O puedes hacerlo cuando scrolleó hasta cierta parte de la página. Hay diferentes triggers o acciones que pueden detonar la aparición de este pop-up. La vamos a ver al final. Entonces, acá, bueno, acciones, que quiero que pasen. O quiero que pase cuando completa este formulario. Quiero que directamente se vaya a la página de gracias, que es el próximo paso. Es el next step. Pero ahí yo podría haberlo hecho que pase a un paso diferente. O lo podrías haber redireccionado a una página de gracias en tu propio sitio web. O, por supuesto, cerrar ConvertBox, que se cierra el pop-up. O abrir otro. Y esto es interesante porque si recolectaste cierta información, te dieron cierta respuesta. Si tenés otro formulario, podrías abrir un nuevo formulario preguntando más cosas. Y eso tiene sentido cuando ya te has vuelto sofisticado en las cosas que preguntás y en las experiencias que das. Por ejemplo, si quisieras después de este formulario que la persona se autoatienda, no necesariamente necesitas mandar data a ActiCampaign. Podrías hacer un formulario que lo redireccione a diferentes lugares de tu sitio web. Pero vamos a dejarlo por ahí. Y la integración acá, lo que vas a hacer es seleccionar qué integración tenés. Puede ser, por supuesto, en mi caso es en ActiCampaign. Vamos a seleccionar eso. Vamos a decir que se agrega una lista. Voy a seleccionar una lista. Y podría ser solo eso. Pero yo además quiero una etiqueta. Quiero que sea la misma integración. Quiero que se agregue... Ah, aprovechemos a ver qué opciones tenés. Agregar una lista. Eliminarte una lista. Agregarlo a una automatización directamente. Sacarlo de una automatización. Agregarle una etiqueta existente. Quitar una etiqueta existente. O crear una nueva etiqueta. O agregarlo a un formulario. Yo lo que voy a querer hacer es agregar una etiqueta. Y esa etiqueta se llama... Como verás, tengo alguna que otra. Esa etiqueta se llama... Vamos a ver dónde está. Acá está. Lead formulario web Converbox. Y ahí estaría... Ah, me faltó ahorita el botón enviar. Ahí estaríamos que en el momento en que se completa el formulario, se manda a la página gracias y se manda la integración a ActiCampaign. Pero me faltó, perdón, el botón. Tiene que decir... Agendar Zoom. Un mejor nombre. Agendar Zoom. Y lo quiero todo en negrita. Y en la página gracias, esto está listo. En la página de gracias... Vamos a aprovechar de poner un texto. Vamos a decir... Algo muy cool. Agendar Zoom. Super. Personalizarlo. Super. Tenemos el primer nombre. Super. Javier. Revisa tu email en unos minutos. Pero por supuesto, puedes poner lo que quieras. Acá, minutos. En general, no me gusta tanto poner... Personalizar el nombre. Eso simplemente te lo mostraba para que veas que se puede. Y no me gusta tanto porque muchas veces ponen cualquier cosa. Y que diga, hola, cualquier cosa. No está tan cool. Así que en general no lo uso. Salvo que esté seguro que la persona va a dejar bien la información. Y por último, faltó algo muy importante. Pues si haces todo esto, no va a andar. Es que vas a querer recolectar esta información. O sea, vamos a suponer que esta era la información del avatar. Es decir, preguntaba quién eres. Y aguardate el ejemplo que te mostré. Soy gerente. Soy emprendedor. Soy estudiante. Cada uno de estos botones vas a querer que pase a ActiCampaign como un... No, no es esta de acá. Perdón. No es ese de acá. No queremos que redireccione un URL. Queremos que pase al paso siguiente. Y queremos que cuando pase al paso siguiente se aplique un Custom Fill Name and Value. Eso básicamente quiere decir que en los campos personalizados que creaste en ActiCampaign se pase el valor que el usuario seleccionó en esta parte del formulario. Así que vamos a seleccionarlo. Y vamos a poner, por ejemplo, el valor. Quiero que sea... Soy gerente. Esa era la primera opción. Gerente. Y acá hay un... Esto me tomó mucho rato porque no está bien explicado en Converbox. Tenés que poner el nombre del campo. No el nombre del tag de personalización. Entonces, si te muestro ActiCampaign. El nombre del campo para mí es Avatar. Pero si te hubiese mostrado los campos personalizados, que es donde lo tenés que crear... Déjame mostrarte... Déjame mostrarte... Déjame mostrarte... Gestionar... Perdón, no es ahí. Es en listas... Es en listas... En administrar campos. Cuando creas campos personalizados y los agrupas, como por ejemplo acá los que tengo en segmentación, en la etiqueta de personalización que es esta, que es lo que usas para personalizar después en los emails, yo podría poner, hola, así que eres un signo de porcentaje, Avatar, cierro signo de porcentaje, y eso se autocompletaría por gerente, y ta 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 ta, y tienes el desafío de tu desafío, eso va en el email, se hace con las etiquetas de personalización, pero el nombre del campo que vamos a poner en Converbox acá es Avatar. Así que ahí está. También lo que podría haber hecho es detonar... Esto también está muy bueno de Converbox, es que podría haber detonado el pixel de Facebook en esta etapa, si así lo quisiera. Entonces simplemente copiaría el código de Facebook que detona la acción, por ejemplo, hizo clic en este contenido, lo pondría acá, y eso le avisaría a Facebook de que este usuario hizo clic ahí, y podríamos personalizar más nuestras campañas. Bueno, sí, vamos a asumir que el formuleo ya está listo, en general es eso, no hay mucho más, vamos a darle siguiente, y acá viene el display, o sea, ¿cuándo se va a mostrar? Tengo los disparadores, frecuencia por usuario, y en dónde quieres ponerlo, en todas las páginas, en algunas, por supuesto, si tenés un lead magnet que solo aplica a una cierta página, vas a querer excluir las páginas donde no clasifica, pero si no, por supuesto no lo vas a hacer. Así que veamos una por una. Triggers, o disparadores, que viene por default es el tiempo en la página, es decir, a los 5 segundos que el usuario está en tu página, ¡boom!, se dispara el pop-up. En mi caso no quiero que eso ocurra. Scrolling page, o sea, empezó a scrollear, querés que al 50% de tu página, por ejemplo, aparezca ese pop-up. No, no quiero eso. Perido de nueva actividad, tiene la página abierta, pero no hizo clic en ningún lugar, a los 5 segundos se le agra, ¡hey, necesitas ayuda! Está bueno. Page abandonment, o sea, si el usuario está a punto de abandonar, podría salir un pop-up diciendo, ¡hey, no te vayas! Como hago en mi sitio web, digo, ¡no te vayas con las manos vacías! ¡Llévate esto gratis! Y el que te mostré hoy es este de acá, es click on a link, clicking on a link, el link on a page, o el botón, y simplemente copiás esto, y ahora te voy a mostrar porque es muy cool, y lo pones en donde quieras que el usuario, en donde quieras que se despliegue este pop-up. Así que vamos a dejar su copiado, ¡dan! Y acá como te mostraba, las páginas quiero que estén todas, pero podrías excluirla, podrías agregar páginas, agregar reglas, de decirle en qué URL crees que esté, o excluirla, pero por ahora no vamos a hacer eso. Y en launch, por supuesto, puedes dejar esto pendiente, pero si quisieras activarlo, le das ahí en activar. Y también podés configurar fechas para cuándo querés que empiece a funcionar este pop-up, y cuándo no. Por ejemplo, si tuvieses una oferta de Cyber, y querés que este es un pop-up que va a aparecer cuando la persona escroleó, un 5% o el 50%, pero solo querés que aparezca entre esta fecha y esta fecha, acá lo harías. Y finalmente, finish y chao. Y ahí estaría el pop-up publicado. Ahora, ¿cómo lo haces? Te voy a mostrar en mi página. En mi caso estoy usando WordPress y Elementor para el sitio web de mi agencia, pero es igual con cualquier sitio en WordPress o cualquier sitio que puedas editar el código. Y acá, si yo quisiera que sea este botón, lo único que tengo que hacer acá es, en el enlace, en vez de mandarlo a un url, lo mando al código que acabo de copiar en ConvertBox. Así que ahí lo tenés. Ya sabés por qué segmentar, cómo segmentar y cómo usar una aplicación como ConvertBox para hacer estos formularios súper cool. Te voy a dejar abajo del video, por supuesto, el link para ver ConvertBox, pero también te voy a dejar un link a mi mini curso gratuito de embudos de marketing y venta. Así que si te interesa, pegale una mirada. Y si te gustó este video, considera darle un like y suscribirte. Así hacemos crecer este canal de a poquito. ¡Nos vemos!